Con la presencia de varias autoridades se desarrolló este fin de semana como se tenía previsto el ciclopaseo. Veamos a continuación lo que nos indicaron y también la molestia de la ciudadanía al cierre de las vías. Con el calentamiento respectivo, antes de montar en bicicleta y realizar la ruta trazada, inició esta jornada deportiva que busca prevenir enfermedades en los habitantes de Santo Domingo, pues esta es la cuarta ciudad que se une al ciclopaseo Ruta de la Salud. Santo Domingo está también dentro de las 10 ciudades que tiene ciclopaseos a nivel nacional y este es un día especial porque inauguramos el ciclopaseo aquí en Santo Domingo que marca a nuestro entender un hito, marca un antes y un después en lo que es la promoción de la salud. Esta iniciativa se la desarrollará el último domingo de cada mes para así seguir uniendo familias completas e incentivando a los ciudadanos que el deporte es salud, también dejando el mensaje que la bicicleta no contamina como lo hacen los vehículos en la provincia. El compromiso que tiene el Ministerio de Salud para fomentar y evitar el sedimentarismo que tiene la población en la provincia de Santo Domingo y sobre todo la gran acogida que hemos tenido el día de hoy y esperamos que todas las jornadas que se vayan a dar en mediados de los meses pues sea igual y con mucha más acogida de la provincia. Se contó con la presencia del viceministro de Salud Miguel Malo, quien asistió en representación de la ministra. A cada deportista se le entregó un equipo de protección por parte de la empresa Cicrópolis, que es el ente que desarrolla esta actividad en Ecuador.